Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela El Ángel de Aurora, estaremos viendo que al parecer Fabricio en realidad está mal de la cabeza ya que vemos que este se encuentra hincado con dos cristales en cada mano porque este al parecer sufrió abuso de su padre cuando era más joven además también estaremos viendo que el detective le estaría diciendo a Yesaber que él va a renunciar a seguir investigando el paradero del hijo de Aurora pero vemos que Yesaber le estaría diciendo a este que él no es quien para decidir cuándo parar y cuándo no recordemos que en el capítulo anterior le había dicho Antonio al detective que él va a tener que someterse a un equipo nuevamente de otros detectives que habían contratado para que este colabore con ellos serán que estos se darán cuenta de que este nunca ha investigado nada sobre el paradero de Ángel además también estaremos viendo luego de que Elena viera supuestamente a Ángel muy cerquita de Brianna y esta pensó que se habían besado vemos que ahora esta estaría diciendo que va a dejar de buscar el amor siempre que esta lo tuvo enfrente de esta y estaría besándose con Demián será que ahora esta va a separarse nuevamente de Ángel y ahora va a formalizar nuevamente su relación con Demián cuéntanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela El Ángel de Aurora de lunes a viernes por el canal de las estrellas ¡Gracias!